María Espínola fue abanderada de la educación rural, por lo tanto quisimos homenajearla y reconocer en ella, en su figura, la importancia de avanzar en la transformación educativa y atender distintos requerimientos y necesidades de nuestras comunidades. Y por eso hay liceos y hay UTU de tiempo completo, ocho horas, que tienen a los estudiantes allí eligiendo talleres en forma optativa, talleres recreativos. Hay acompañamiento a través de distintas figuras, en donde se coordinan las asignaturas, donde se trabaja la participación, la convivencia, el deporte, donde se trabaja la tecnología con foco en la innovación, en donde en definitiva se apuesta fuertemente a una nueva forma de enseñar para que haya efectivos aprendizajes de nuestros estudiantes, sabiendo que están en contextos vulnerables, son en contextos que requieren una atención especial y por eso se trata de una política focalizada. Gracias.